Un perro salchicha En la boca, en la boca Amigos, amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo video Aquí venimos a un pueblo que se llama Rancho Alegre Vamos a ver, esta es la iglesia La gente es muy alegre, te ve caminar, te saluda, te dice buenos días, buenas tardes Ahí está un auditorio Miren nomás, esta es la iglesia La iglesia de Rancho Alegre Miren el palo del volador Ese sí es un palo Es un palo Miren el palo del volador 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 Miren el palo del volador